Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el que os voy a presentar, os voy a recomendar uno de esos juegos que yo denomino juegos de tronos porque son juegos ideales para llevártelos al trono o para jugar en cualquier momento, juegos de esos que yo denomino como chorras pero que tienen su aquel aparte de que son juegos que enganchan pues tienen su utilidad como por ejemplo que están indicados para personas mayores o por ejemplo para los más pequeños de la casa para que ya que usan el móvil o que tenemos un móvil pues aparte de entretenerse con un juego pues usen sus habilidades o entrenen la psicomotricidad, espacio-tiempo y bueno un montón de cosas que los terapeutas aconsejan a ciertas edades tanto para los más pequeños de la casa para que entrenen situaciones, controlen en plan de alaguasquilla, alaguasá ¿sabes? psicomotricidad se suele llamar eso y para los más mayores de la casa así que bienvenidos a esta sección de juego de tronos o juegos chorras para todos juegos de los más adictivos en el que hoy te voy a presentar un juego que no te va a dejar indiferente y que la verdad es muy pero que muy adictivo por muy chorra que parezca al principio te aconsejo que veas este vídeo hasta el final ya que creo que el juego te va a gustar y te va a enganchar tanto que yo creo que te lo vas a descargar bien pues tal y como os he dicho en el vídeo vamos a hacer una transición vamos a conectar con mi Huawei Mate 20, o sea perdón el XS2 el Mate XS2, el plegable de Huawei, ahí lo tenemos y bueno el juego que hoy os voy a recomendar lo tenéis disponible en el Play Store de Google de manera gratuita y también en Aurora Store como yo tengo un terminal que no tiene los servicios de Google voy a tirar de Aurora Store que todos sabemos que es el mismo repositorio que el Google Play así que venga le damos, me voy a Aurora Store y aquí tenemos el juego que voy a recomendar que se llama Sky Roller un juego gratuito que lo único que contiene anuncios y bueno pues la verdad es que está muy muy bien en principio empieza un poco flojito los 12 primeros niveles hostias es muy fácil que dejes de jugar al juego ¿vale? pero a partir del nivel 13 pues ya la cosa se empieza a hacer más emocionante circuitos más complejos y pues tienes que hacer movimientos más precisos para ir pasando de pantalla vamos que no te lo va a pasar tan fácil ¿vale? considerar que hasta el nivel número 11 más o menos se puede considerar como un tutorial ¿vale? yo voy a borrar datos de la aplicación para empezar desde el principio ¿vale? así que me voy aquí a ajustes me voy a borrar los datos de la aplicación y empezamos desde el principio me voy a aplicaciones me voy aquí y pongo Sky Sky Roller ¿vale? y me voy aquí a almacenamiento y borramos la caché y borramos datos le damos a aceptar y venga ahora me voy simplemente aquí donde tengo los juegos y vamos a buscar Sky Roller ¿vale? ahora supongo... ahí lo tenemos venga, Sky Roller abrimos Sky Roller The Homa Top Shop ¿vale? y tener en cuenta que es un juego que tiene más de 4 estrellas en el Aurora Store vamos a mirarlo de nuevo en el Aurora Store y os lo comento mirad 4.2 estrellas en el Aurora Store y más de 100 millones de descargas un juego que pesa 116 megas y que bueno, ahora vais a ver de qué se trata ya más o menos podéis ver la simpleza de sus gráficos ahí lo veis y bueno, no es simplemente el típico juego de Endless Run de aquello de correr, derecha, izquierda, saltar o para abajo sino que aquí tienes que ser más conciso más preciso, quería decir ¿vale? y bueno, vais a ver qué pasa venga, vale, vamos a abrir aceptamos aquí consentimiento a todo como siempre vendemos nuestra alma al diablo y bueno, Skate Roller ahí está cargando estamos 80%, 90%, 100% y ahí estamos los primeros niveles tenedos en cuenta que es a tipo de tutorial y bueno, veis que simplemente es abrir y cerrar las piernas ¿vale? es una partidadora que tiene que abrir y cerrar las piernas para evitar los obstáculos pero no se limita solo a abrir y cerrar en plan de derecha, izquierda, para adentro o sea, movimiento por ejemplo así para abrir o así para cerrar no se limita a eso, ¿vale? primero que no hay que hacer así simplemente haciendo así ya vale y segundo que tiene que ser justo o sea, hay del movimiento así por ejemplo patas abiertas del todo así, 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 así o sea, hay múltiples combinaciones y tienes que ser preciso vamos a verlo que el movimiento como se muestra pues andando pues venga, vamos a jugar le damos a OK y bueno, como veis simplemente con un dedo no hace falta usar el PintuZoom ni nada ¿vale? le damos un clic y piernas cerradas abrimos cerramos abrimos cerramos ¿veis? puedo cerrar del todo abrir del todo ahí cierro del todo aquí abro abro, abro, abro y cierro y llegamos a la meta en el nivel 1 ¿vale? tomároslo como un tutorial le damos a No Thanks o si queréis multiplicar las gemas que vais consiguiendo viendo anuncios pues le dais ¿vale? venga, OK le damos ojito a los obstáculos tenemos que coger las gemas le damos un clic y ya ahí está justo por la gema justo lo negro no justo estos son fáciles y fijaros qué facilidad niveles cortitos ¿vale? en el que puedes jugar en cualquier momento en cualquier sitio en la consulta del médico en la parada del autobús en la parada del tren en el metro donde te dé la gana no necesita conexión a internet venga, vamos a la siguiente ojito aquí que ya van puentes ¿vale? tenemos que ser más precisos venga, le damos un clic piernas cerradas abrimos un poquito abrimos un poquito más ahí está cerramos del todo abrimos cerramos abrimos y nos vamos hacia la llave y vamos ya por el nivel 3 ahí estamos venga, vamos podemos clamar por el regalo pero viendo un vídeo yo le doy a No Thanks No Thanks de nuevo y venga nos vamos a la siguiente aquí veis como tenemos que hacer este circulito abriendo poco a poco ¿vale? cerramos cerramos del todo abrimos y se tardará de coger las más imágenes más posibles ojito que aquí vienen unos turbos ojo que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno y finalmente por cuanto multiplicamos por 1,6 1,7 y ahí está ahí está Enjoying Sky Roller supongo que será que lo puntúe no quiero puntuarlo y vamos ojo pues yo creo que le he dado al revés pero bueno venga va ahí estamos continuamos 75% pasamos ahí está No Thanks y vamos por el nivel número 5 de momento sigue siendo fácil vale ojito ahí estamos sigue siendo fácil aquí empiezan ya curvas empiezan puentes con curvas que no tienen dificultad vuelvo a abrir tienes que abrir justo por donde está el obstáculo porque si no te caes vale pero bueno veis que aquí no hay ningún tipo de problema ya es que es muy fácil vale es lo que os he dicho lo estamos haciendo en plan tutorial la cosa se empieza a complicar a partir del nivel 13 vale a partir del nivel 13 aquí ojito abres cierras veis ahí ya es un poquito más difícil te está enseñando más que nada cómo va pero veis que empezamos tenemos que abrir abrir cerrar cerrar y siempre justo vale no vale ir a saco cierro abro no 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 tienes que ser preciso en tus movimientos por eso os digo que se ha aconsejado para que tengan la mente despierta y las habilidades psicomotrices tanto pequeños como los más mayores de la casa vale estos juegos hacen mucho mucho bien a los más mayores de la casa sobre todo venga ahí estamos aparte que son juegos entretenidos son juegos que cuando empiezas a jugar no quieres parar de jugar ya veis yo empiezo con un vídeo y digo venga va lo hago rápido y otra cosa mariposa pues no señor ahí estamos recogiendo todas las gemas recogemos las llaves ya vamos por el nivel número 7 y bueno pues así podemos seguir no va a cambiar mucho la cosa hasta el nivel número 13 vale yo ahora lo voy a pasar voy a hacer este nivel y ya rápidamente me voy a poner en el nivel 14 para que lo veáis vale abrimos otra vez cerramos del todo abrimos medio medio abro del todo cierro abro del todo medio abro abro ojo me he saltado los turbos ahí menos impulso que antes 1,5 de bonus vale y bueno ahora vamos a pasar directamente al nivel 12 para que veáis ya como se va complicando la cosa y ya cuesta un poquito más pasar las pantallas y tener en cuenta que esto tal y como vaya subiendo pues se va a ir complicando bueno pues a partir del nivel 13 más o menos ya se empieza a complicar la cosa no penséis que los niveles que hemos visto es la máxima dificultad a la que va a llegar el juego lógicamente conforme vas avanzando mirad aquí tengo ya voy por el nivel 14 pues bueno pues el juego se va complicando un poquito vale ya los movimientos los vas a tener que hacer más rápidos los circuitos empiezan a ser más complicados y por ejemplo fijaros en este que si no cierras bien las piernas y justo en el momento preciso pues se va a salir de la pista o sea no es solo la velocidad la rapidez de reflejos sino que también la sincronización y bueno pues ahí está ahí está ahí está ahí está lo pasamos no nos salimos otra vez por detrás y fijaros que ya empieza a ser un juego que empieza a enganchar vale a enganchar aparte que bueno que para la motricidad espacio-tiempo y un montón de cosas ojito ahí lo he pasado increíble no me lo puedo creer no me lo puedo creer no vuelvo a abrir vamos bien 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 vamos bien Paco que te lo pasas veis circuitos más complejos no podéis fallar venga Paco y llegamos a la meta y bueno yo creo que con esto os habéis dado cuenta más o menos de qué va este vídeo vale un vídeo en el que te enseño esos juegos chorras pero que aparte de chorras son juegos que suelen ser juegos que empiezan chorras pero se van haciendo interesantes y sobre todo adictivos juegos que puedes jugar en cualquier sitio un ratito desde un ratito pequeño vale a todo el rato que te dé la gana porque son súper adictivos empiezas y no puedes dejar de parar otra más otra más pero aparte de todo eso pues bueno son juegos que están muy bien muy bien gestionados en plan para lo que os digo sobre todo para las personas mayores para la psicomotricidad la situación espacio-tiempo para controlar la sincronización en general y un montón de cosas que los terapeutas aconsejan pues bueno para mantener la mente despierta aparte de nuestras habilidades propias que se van perdiendo por ejemplo con la edad también recomendado ya que solemos dejar los dispositivos mira ahí está la pantalla apagada porque he bloqueado el teléfono lógicamente vale cambio la escena y bueno pues también está aconsejado ya que solemos dejar a los críos para que no nos molesten que no es lo ideal vale nuestros dispositivos pues bueno pues mejor que lo hagan con juegos como este que no con juegos de otro estilo vale así que bueno el juego aconsejado de hoy de esta sección yo creo que única en su especie en todo youtube de juegos chorras o juegos de tronos que yo le suelo llamar pues bueno pues aquí tenéis uno que ya sabéis que bueno lo podéis descargar de manera gratuita desde el play store o la store bajo el nombre de sky roller vale y bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido de ayuda espero que te guste el juego déjamelo en tus en los comentarios y bueno recuerda que si te ha gustado el vídeo recuerda dejar ese buen like que yo lo vea recuerda dejar tu comentario que yo lo leo y te pueda contestar y recuerda compartir este vídeo con todos tus amigos así como suscribirte al canal clicando aquí a la bolita que sale la bolita que sale por aquí clicas en la bolita te suscribes al canal y activas la campanita y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y bueno ¡Gracias!